Andrés Pastrana se pronunció sobre el discurso que dio Petro en la ONU que dijo Según Pastrana autorizar la cocaína dispararía las hectáreas de cultivos ilícitos El expresidente Andrés Pastrana se pronunció sobre el discurso que dio el mandatario Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que su propuesta sobre legalización de las drogas es completamente irresponsable Según Pastrana autorizar la cocaína dispararía las hectáreas de cultivos ilícitos y solo beneficiaría a los narcotraficantes que tanto daño le han hecho al país La propuesta que Petro hizo en las Naciones Unidas de legalizar el narcotráfico parte de un supuesto falso que es el de presumir que al legalizar la cocaína los narcocultivadores dejarán de dañar la selva Lo que en realidad ocurriría es todo lo contrario Los cultivos de coca se expandirían sin control y sin límites como ha estado ocurriendo desde que Santos se comprometió con las FARC a no perseguir a los cultivadores de coca Añadió El exmanantario señaló a Petro de defender a los narcotraficantes en el seno de la ONU y afirmó que su planteamiento lo único que hace es afectar a millones de jóvenes colombianos Renunciar a la lucha contra las drogas es dejar a nuestros jóvenes indefensos frente a quienes los inducen al consumo Es un atentado contra la salud de los colombianos y esta irresponsable propuesta le ha hecho a la imagen e intereses de Colombia un daño muy grave Los narcotraficantes que hoy Petro defiende son los que han asesinado a líderes sociales policías, soldados, civiles, inocentes, líderes políticos, jueces Estos narcotraficantes han sembrado muerte, dolor y terror Pastrana asegura que quienes han atentado contra el Amazonas no es el Estado colombiano sino quienes trabajan de manera ilegal en el negocio de la mafia al utilizar productos químicos que afectan a la naturaleza y a las fuentes inundas La masacre contra la selva la comete el narcotráfico y no quienes luchan contra este mal mundial El Amazonas no lo ha destruido el Estado Lo han acabado los narcotraficantes La selva que quema, dice Gustavo Petro Eso es cierto, pero los culpables son los que derraman cada año 333 millones de litros de insumos químicos líquidos y más de 70 millones de kilos de insumos químicos sólidos Esos son los que están matando la selva El expresidente Andrés Pastrana se pronunció sobre el discurso que dio el mandatario Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que su propuesta sobre la legalización de las drogas es completamente libre El expresidente Andrés Pastrana se pronunció sobre la legalización de las drogas es completamente libre El expresidente Andrés Pastrana se pronunció sobre la legalización de las drogas es completamente libre El expresidente Andrés Pastrana se pronunció sobre la legalización de las drogas es completamente libre